Entre Sábanas de Holanda y Colcha de Carmen, sí, y Colcha de Carmen, sí. Este tipo de iniciativas se encuadran dentro de nuestra línea de trabajo de recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio, del patrimonio de nuestra tierra y de nuestros pueblos. Un patrimonio que va no solo en lo tradicional, en lo cultural, sino también incluso en lo antropológico. Y un magnífico ejemplo es este trabajo y estas jornadas que estamos desarrollando aquí en Ubrique con esa tradición de las canciones de Columpi. Una tradición más que centenaria en algunos pueblos de nuestra sierra, pero desconocida, incluso en muchos sitios de nuestra propia provincia. Y creemos en la importancia de recuperar esos valores de lo identitario, lo tradicional, lo patrimonial, como he dicho antes, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista también humano de nuestros pueblos, para poder incluso conseguir un aprovechamiento más moderno desde el punto de vista del atractivo turístico que puede tener la puesta en valor y la recuperación de este tipo de manifestaciones culturales. Iglesia mayor Donde estoy todo el mundo Así que lo puedo escuchar La temática de los columpios en Ubrique, que es una cosa muy tradicional nuestra, yo estaba observando que se estaba perdiendo, se estaba perdiendo por la propia naturaleza humana, que las personas que las conocen se estaban muriendo o tenían ciertas enfermedades, lo cual hace que se les vaya olvidando las canciones. Entonces aproveché en el verano del 2016 la oportunidad que me dieron desde el estudio Matasello, de Pepe Ortega, de poder llevar allí a ciertas personas y grabar todo lo que supieran en esos momentos. Entonces durante varios días estuve yendo casa por casa, conociendo a personas que conocían estas canciones. Amablemente se prestaron a venir, entonces las recogíamos, íbamos al estudio y allí íbamos haciendo un set de grabación para compilar la mayor cantidad de canciones que supieran en esos momentos. Un proyecto que nos lo presentó hace ya tiempo Manuel, nosotros desde el ayuntamiento, pues económicamente era complicado poderlo acordar y abordar como nos lo decía, pero bueno, este año pues gracias a la diputación y esa parte económica que salió, pues se nos trasladamos y aquí está el proyecto que ha realizado. Yo no voy a decir nada, sino darle las gracias y la enhorabuena por el magnífico trabajo y que esperemos disfrutar de esta conferencia y de Ubrique de los Columpios. Las canciones de Columpios son generales, es del folclore andaluz y español en general. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha ido permaneciendo en Ubrique, ¿vale? Hay otras poblaciones como en Anarcázar, en Sevilla, que también permanecen. Pero claro, los cambios de costumbre va haciendo que se vayan perdiendo. En Ubrique hemos tenido una cosa muy interesante, que son la crujía de Gamones, que ha permitido que vayan interconectadas y eso ha hecho que podamos continuar con la tradición de las canciones de Columpios, pero forman parte del folclore.